Ya tenemos un sacerdote joven con un mal gastrointestinal gravísimo que hay un momento en que a los seis meses ya lo que nos daba el saludo ya se había acabado. Hay sacerdotes que en un momento dado hemos tenido que hacer un esfuerzo, porque es urgente una operación. Hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, en este momento me acuerdo del Padre Pantoja. El Padre Pantoja me descubre un mal cardiovascular, pero grave. Entonces, el Padre Pantoja depende de la casa de los migrantes. De los migrantes, yo no sé si te digo, como le digo a la economía de César, siento muchísimo. Pero el Padre tiene que tener una atención urgente y luego por la casa del migrante, el Padre se va a un hospital privado en este momento. Ya después vemos cómo pagamos ese hospital privado. Y se va a un hospital privado, que necesitaba. Se nos muere el Padre, ¿qué puede hacer con los migrantes? En general, bueno, la diabetes es algo que yo me he encontrado siempre entre nosotros. Y quizá enfermedades crónicas, a lo mejor la diabetes es una mala. Pero ya saben los padres, cuidado, yo les digo, tienen la azúcar, pero el azúcar en la sangre, yo las presento en mis platiquitas, el azúcar en la sangre, es un conocido, entonces se van los riñones y se van los ojos. ¿Por qué? Porque también tenemos la casa sacerdotal, es para los padres ancianos y que están enfermos. Y hay atención médica también para ellos. Pero, el día de hoy, sacerdotes de mediana edad, en este momento, hay un sacerdote, que es pasado hace un año, que es en nuestro parroquia, pero uno de los sacerdotes, que es una de las primeras, me aparece con un cáncer, sacerdote, digo, de mediana edad, y también hay un sacerdote convencísimo, con otro problema, con otro problema, también de cáncer. El año pasado se nos pusieron dos de los ancianos, en este momento, hay ahí, pero no son los únicos, hay otros, hay otros, el proceso no responde así de pronto, porque no todos se van a la casa de dotar, porque dicen, hombre, ahí me voy a morir. Hay que ponerle una obligación, que los sacerdotes tengan un chequeo, que no es apenas apareciendo, o sea, que a tiempos, el frente de los sacerdotes. Todos los sacerdotes, nosotros en estas diócesis, no todas las diócesis estamos en el IMSS, esta diócesis está en el IMSS. Igual las diócesis. Yo creo que está en el IMSS cuando yo llegué aquí, pero antes estaba en un plan, yo estuve en otras diócesis, en un plan que se llama Oseas ahora.